Un fuerte aplauso es Gisela González y va a ser acompañada por el pentacampeón de marinera y laureado Hugo Romero Gisela y Hugo van a ganar en primera dulce y bonita Hugo Romero además tiene la máxima participación que un marinero profesional puede alcanzar ganado de los 3 meses de su vida campeón de campeones y es así como llega a ser laureado Hugo Gisela, mucha suerte en la exhibición ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!